Bueno, buen triunfo, ¿no? No, no, yo creo que, aparte del triunfo, nosotros, como yo le digo a los muchachos, nuestro objetivo está un poco más allá, pero sí hay que cuidar esto que... También es muy importante para nosotros, porque también están jugando jugadores que uno lo está observando, tratando de que se hagan hombres cuanto antes, ¿no? ¿Cómo lo vio precisamente esos jugadores que no son parte del Argentino B? Bueno, están trabajando, están trabajando. Sería muy prematuro hacer una evaluación de en tanto pocos días que estoy, pero yo como lo conozco de ante alguno, yo creo que están progresando, están progresando, tienen que ir despacio, tranquilos y, bueno, el tiempo hoy, yo como digo, juega a favor nuestro y lo tenemos que usar bien, ¿no? Para lo que están ya en el Argentino B, para no perder el ritmo de juego. No, indudablemente, ellos no pueden perder jamás el ritmo de juego y tienen que estar... Aparte son jugadores que en cualquier momento hacen diferencia en los partidos y aparte nosotros queremos ganar, nosotros somos... Yo como siempre digo, somos Central Norte y queremos ganar y esto no lo vamos a descuidar, así comienza el argentino, vamos a tener un plantel también competitivo para que juegue el anual, ¿no? El próximo fin de semana viene un partido clásico frente a Juventud Antoniana que también está apuntando en su zona. Bueno, los clásicos son clásicos, ¿no? Siempre, yo dije que llegué acá, los clásicos hay que ganarlos, no hay que perder nunca un clásico, hay que ganarlo a todos, bueno. Ya empezamos la otra vez, ganamos uno acá, más que estaba Oscar en esos momentos, pero hacía mucho que Central Norte no ganaba un clásico, ni en la local, ni en el argentino B, así que es importante para nosotros el partido del domingo y bueno, espero que ya vamos a estar mucho mejor de lo que tuvimos hoy, ¿no? Sabía que, bueno, yo creo que por ahí empaña un poquito a la gran campaña que se hizo, ¿no? Lamentablemente en este campeonato, como es como la primera vez de Buenos Aires, tan solo uno tiene el premio mayor y son muchísimas fechas, pero creo que no puede empañar a la gran campaña que se hizo, ¿no? ¿A vos te gustaría preguntar, Colón y Siga? A mí siempre, nunca me gusta que un técnico se vaya, ¿viste? Así que yo creería que no tiene por qué irse, pero bueno, eso lo van a decidir los dirigentes, pero yo creo que si usan un poquito la, digamos, no digo la cabeza, sino la inteligencia, creo que esto tiene que darle continuidad porque se hizo una gran campaña, ¿no?